Buen día, ¿sí? Diga, buenos días, Ana Mami. Buenos días, Ana Mami. ¿Cómo tú estás, mi amor? ¡Ay, qué linda! Hoy es un buen día para la mami, ¿sí? Diga, buenos días, Ana Mami. Sí, mami, buenos días. ¡Ay, yo te digo una suave, mami! Pero yo lo que quiero es la chica. Pero yo lo he hecho con canta, ¿sí? Hola, mi negra. Hola, mi corazón. Hola, mi bombón.